El debate dejó muchísima tela para cortar. Se parece que el punto más flojo de mi ley fue en el tema de derechos humanos y su discurso negacionista en la dictadura. No fueron 30.000, fueron 8.753. Así hubiese sido tremendo. Estos son los números de la CONADEP entre el 84 y el 85, después del 83, donde había muchísimo temor. Más allá de que hayan sido 8.753, 15.000, 18.000, 22.000, como dijo el ejército que lo difundió los servicios de inteligencia de Estados Unidos cuando desarchivaron informes de inteligencia. Como hubiera sido 29.999, ¿qué tiene que ver? Lo importante es que acá se aplicó un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición de personas. Desterminio, exterminio. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales.